¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Survival Game. Hoy os traigo un nuevo episodio con los protagonistas de Scooby-Doo y aquí tenemos a Velma, aunque no se le vea, ¿vale? Es Velma y a Sagi, que van a ser los dos protagonistas de este Survival Game. De reserva tenemos a Daphne y a Fred, ¿vale? Y he decidido que si uno de los dos, a partir de ahora, de la pareja, uno de los dos queda en la cárcel, se añadirá el siguiente, ¿vale? Venga, vamos allá. Sagi se está riendo muchísimo. ¡Ajá! ¿Vale? Esa acaba de desaparecer. No sé por qué la gente corre, si no ha pasado nada aún. No ha pasado nada aún, ¿no? No. De momento, que yo sepa. Ahí va Velma, ¿eh? Ahí va Velma. ¿Dónde te vas, Velma? ¡Eh! Vale. Hermión, otra vez Hermión. ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver, Jess Mide. ¿Cuánta gente ha muerto? A ver, Pilar Navarro. Fuera. Luego, ha muerto una a manos de nuestra queridísima Velma, que es Jess Mide. Adiós. Y por aquí ha muerto Hermión Granger otra vez. Que en el episodio anterior ya ha aparecido Hermión Granger dos veces, creo que fue. Puede, ¿quién es? ¿Yunko? ¿Hero Shima? Pero Yunko no lleva ese pelo. ¿Qué te has cambiado? El tono de pelo, Yunko. Adiós, Yunko. Madre mía, espérate, espérate, con calma. Con calma. A ver. Vale, ha muerto la portera. ¿Por ahí se han llevado a alguien? Vale, perfecto. ¿Quién eres tú? ¡Lilith! ¡Dios! A esa velocidad. Madre mía. Velma, pero esta no es nuestra Velma, ¿vale? Ha muerto a manos de Erwin. Madre mía. ¿Sagi? Haz algo, hijo. Mira, tenemos para aquí a Natsuki. También. Qué guay. Van apareciendo personajes de otros survival games. Y eso me gusta. A ver, a ver, tranquilos. ¿Vale? Se estrena Sagi. Con Vanessa. A ver, espérate que tengo mucha gente por quitar. Un momento, por favor, con calma. Tranquilidad. Tenemos aquí a Travis que ha muerto. Adiós, Travis. Madre mía. No me van a dejar tranquila, ¿eh? Torné. Adiós. Lo bueno de las llamas, que va a te fado de llamas, es que no te manchas de sangre. Vale. A ver, tenemos a alguien más por aquí. Oye, tenemos aquí a Papá Noel. Manchado de sangre. Eso quiere decir que ha matado a alguien. Vale. Sagi ha matado a Erwin. Adiós, Erwin. Y también ha matado a Bob Pancakes. Vale. ¿Quién era esa? Una vampireza. María Beiroa. Cuidado que esa tiene poderes, ¿eh? Que esa tiene poderes. Tú habías muerto, pero no has muerto. Vale. Ok. Adiós, Papá Noel. Vale. Adiós, Papá Noel. Papá Noel nunca aguanta demasiado. Ahora, venga. Aquí, en el baño. Claro que sí. ¿A quién has matado? Al portero. Si no quieres ser muertos... O sea, ser muertos, no. Si no quieres estar muertos, largados de aquí. Vale, ya... Ya matan a Natsuki. ¿Quién la mata? ¿Quién la mata? Lilith. Adiós. Dios, ¿qué le ha pasado? Está ahí toda llena de sangre. Ah, claro, que la han querido matar, pero no la han matado. Hombre, Lío. No se ha vuelto a aparecer por aquí. Y otra vez desnudo. Qué bien. Qué bien todo. ¿Tú quién eres? Arun. ¿Has venido a vengar a tu mujer? ¿Por algún estilo? Ten cuidado que si mueres, tu hija o hijo quedará... Sin nadie. Quien lo pueda... Defender de esta oscura y terrible... Vida. ¿Qué les pasa a los vampiros? Adiós. Ha atravesado a Lilith, por lo que veo. Y ha matado a Leon. No, no ha matado a Leon. ¿Sabes que está por ahí con una pistola? Todo contento. Adiós. Eres muy feliz. Ahora sí que ha muerto. Ha muerto una de las vampiresas. ¡Lilith! Lilith ha muerto. Leon va con el... Con el balazo en la frente. Ahí lo veis. Venga, venga. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ups. Shingo. No sé quién es Shingo. Oye, pero tú no habías muerto. Ah, no. Esto es Rania. Cuidado que me quiere un policía. Ah, no. Pues pensé que eras un policía. Ahora sí ha muerto. ¿No? Dime que sí. Sí. Ahora sí ha muerto. Venga. Uy, uy, uy. Que la parca se está empezando a... Enfadar un poquito. Le va a pegar una paliza a Sagi. Como siga así. Ahí viene un policía. A ver a quién se lleva. Dice que hay otro. ¿No? Sí, hay dos policías. ¿A quién has matado? Los bugs del juego, ¿eh? Está apuntando para acá y ha matado a este. ¿Qué pasa? Que rebotan las balas en la pared y le ha dado. Ah, encima de la policía. Muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Adiós. Adiós. Arun. ¿Ves que te he dicho, Arun? Que ibas a morir. ¿Y ahora tu hija qué? ¿Qué? ¿Policía? ¿Y vais a hacer algo? ¿Qué? 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 Vale, chicos, detienen a Velma. Y como consecuencia, pues vamos a traer aquí a Daphne. Daphne, ¿dónde estás? Aquí. Vamos a subirte las necesidades. Va a venir aquí, Sagi, y te va a decir que te unas al grupo del crimen. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí, al grupo del crimen. ¿Vale? Y los elementos te voy a poner para que mates. Perfecto. Ahí va Sagi, que te voy a subir un poco las necesidades también. Ahí. Venga, ya podemos matar. Sagi va ahí al ataque. A ver, Daphne, ¿qué hace? Daphne se ha quedado por aquí. Mirando el terreno, a ver qué puedo hacer y tal. Vale, Sagi ha matado a el coctelero. Muy bien. Atención, que Daphne viene para acá a mancharse las manos de sangre. Ella es nueva, no saben quién es. ¿No? Jill, ¿qué haces desnuda, Jill? Hija mía de mi vida. Venga, Daphne, mata a alguien, va. A ver, a ver. Te mando a la policía, te vas a morir. A ver, ¿quién lo mata? Está rodeada, eh. Está rodeada. Daphne se va. Y Sagi también. ¿A dónde vas? ¿Ha venido la policía? Ay, Dios. ¿De quién habla esta ahora? Se va. ¡Sagi! Sagi, corre. Te van a detener. Venga, va, Daphne. Dale. Oye, ¿por qué me persigue usted? Señor policía. ¿Por qué me persigue? Venga, va. Venga, Sagi también mata. Vamos, va. Que tenemos que sacar a... ¿Se van los policías? ¿Pero por qué se me van a los cocteleros? Pobre cocteleros. ¿Van a acabar con todos los cocteleros del mundo mundial? Sagi, te has llevado una pele... Una, una... Una pele... Una baliza. Venga, va. Daphne, mátala. A Octavia. Ay, Sagi. Ay, Sagi. ¿Por qué lloras por un corazón roto? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí, ahora sí. Daphne se estrena. Daphne se estrena. Daphne se estrena. Bien, bien, bien. Perfecto. Sagi. Así que me gusta como se ríe. Me encanta. A ser feliz. Te hago feliz. Daphne. No, 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 Daphne, no. No puede ser, Daphne, no. No. Me van a acoger a todas las mujeres. Para una persona que mata, ¿en serio? Adiós, Daphne. Bueno, pues, Fred, ven aquí. Es el que queda. Fred, ven aquí. Sagi. Extreme violence. Dile que sea una... Pero, ¿qué pesa con los policías esta tía? Matarla ya. Pero no estabas en la cárcel. Ah, esta es otra Daphne. Vale. Vale. Vamos a... Vale. Para una persona que mata a Daphne y me la meten en la cárcel. Madre mía. Me tiene miedo a... A... A Sagi. Venga, ahí, ahí. Fred, se estrena rápido. Eso te pasa por llamar a la policía. Claro que sí. Adiós. ¿Sagi? Ahí está, Sagi. Perfecto. A los policías se les va un poco la pinza. Oh. Vienen a por Sagi. Adiós, Daphne. Sagi se ha ido a la cárcel. Solamente tenemos a Fred. Ay, Dios, Fred. Sálvanos tú. Madre mía. Acabas de venir y ya estás ensangrentado. ¿Cuánto le queda a Velma por venir? Uf, bastante. ¿Qué le pasa? Si me acaba de morir un policía en mis narices. Pues vale. ¿Qué te ha pasado en las orejas, señora Blanco, que eres un vampiro ahora? ¿Qué? Como presencial muerte. Bueno, tranquilos. Ya está, eh. No pasa nada. Va, ya está, ya está. Ya me lo llevo. Adiós Se acabó el llorar Venga Fred ¿Qué haces? No hombre no Deja de llorar a nadie Vamos a ganar Uy Despertar poco ya Que no llores a Gabino Deja a Gabino tranquilo Está bien donde está No le molestes Mata gente Mata gente Vente para acá Mata gente Vente para acá Bueno ya se acabó Ya se acabó Bueno ahora le ha dado por llorar a Gabino Vente para acá 4 3 2 1 0 Bueno Bueno hemos ganado 500 Y están todos en la cárcel Menos Fred Está Belma en la cárcel Daphne en la cárcel Y Sagi en la cárcel Y Sagi en la cárcel Que fuerte me parece Todo esto Bueno pero al menos A Fred no le han pegado Ni le han hecho nada Solamente pues quería ayudar a su amigo A su mejor amigo A acabar esta misión La verdad es que Fred Con esta pinta Así de Buenachón Y lleno de sangre Da Mucho grima La verdad No sé por qué Pero me recuerda Ahora mismo Me he acordado De Tintín Si le tapamos Así un poco Flequillo Parece que tenga Así como El tupé Y parece Tintín Dejarme Dejarme Porque es que se me va Mucho la cabeza Muchas veces Bueno chicos Pues hasta aquí Este episodio De Subrapol Game Si queréis Dejarme sugerencias De otros posibles episodios Dejádmelo en la cajita No en la cajita No en los comentarios Que ya sabéis Que yo siempre estoy Al lorito Y os leo Siempre que puedo Y os contesto Y todo eso Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Si es así Dejarme Vuestro like En los comentarios Dejarme Si te ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No no dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! I can't depend on you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!